Hoy se celebra el día de San Antón asociado a la tradicional bendición de todos los animales. Antiguamente se bendecía al ganado para que no se contagiara de ninguna enfermedad o para que ningún espíritu maligno se adentrara en la ganadería durante ese año. Ahora, celebrar San Antón es lo que ven en imagen, acercarse a la iglesia correspondiente a recibir su bendición. Se celebró el pasado domingo, pero aún quedan muchas fiestas por hacerse. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No solo se bendice a los animales el domingo previo a la fiesta de San Antón que se celebra hoy. En algunos puntos de Castilla y León se conservan antiguas tradiciones como hogueras, subastas de animales o ciertos bailes y celebraciones que se remontan a tiempos muy lejanos. Una de esas festividades se celebra en La Alberca, un pueblo de la provincia de Salamanca. Allí por estas fechas se sortea un marrano que ha estado conviviendo con los vecinos durante muchos meses del año. Para que nos lo cuente mucho mejor, ya nos ve y nos escucha su alcalde, Miguel Ángel Luengo, sortear un marrano. Cuéntanos cómo es eso. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, se trata de dar fin a la tradición. El cerdo ha estado con nosotros durante varios meses, desde junio, y es el culmen de la fiesta en la que todos los vecinos participan. Claro, ese día, el sábado 21. Yo quiero saber, Miguel Ángel, ¿qué se le da de comer por las calles del pueblo durante todo el año? Bueno, es muy exquisito el cerdo. Se acostumbra enseguida a lo bueno, como no puede ser de otra manera, ¿no? El cerdo está cuidado por todo el pueblo, por las noches es recogido por personal del ayuntamiento, es el vecino más ilustre de La Alberca, y come desde sobras que le da la gente a castañas o bellotas, o el pienso que diariamente le proporciona también el ayuntamiento, claro. Es importante recargar, Miguel Ángel, el dinero del sorteo de la rifa, ¿a dónde va a ir destinado este año? Pues este año va a Proyecto Hombre. Es una asociación que trata de sacar adelante a personas que tienen muchos problemas en la vida, con la droga, con la familia. Siempre ha tenido esa finalidad, la rifa del Marrón de San Antón, que vaya a una organización benéfica, Cruz Roja, Caritas, Proyecto Hombre, Ascol, enfermedades raras, que muestra también la solidaridad de todo el pueblo de La Alberca, claro. La rifa se celebra este sábado, como bien decías. ¿Hay papeletas todavía para comprar o ya no hay ninguna? Todavía quedan, todavía quedan. De hecho, este día 21, en la que se acerca gran parte de la provincia de Salamanca, de Castilla y León y de otras comunidades vecinas, es el día que más se vende y es el día que hay que animar a la gente para ser más solidario. Todavía quedan, podéis acercaros. No sé qué hacen con él, al que le toca. Me imagino que lo que toca, ¿no? Vamos. Bueno, lo obvio parece que es acabar con el cerdo del pobre en la matanza típica, pero no siempre es así. De hecho, muchos que han sido indultados y, de hecho, algunos han acabado en una escuela granja, con lo cual no tiene por qué acabar en ese final que todos pensamos, sino que puede alargar su vida a otros tantos años hasta que por fin le llegue el momento, claro. Qué bueno, qué bueno. Y Miguel Ángel, ya la última. Tradiciones como esta, como la de la alberca, como tantas que hay por los pueblos de Castilla y León, que permanezcan, que duren en el tiempo, ¿verdad? Claro, la alberca, si por algo destaca, es haber sabido mantener sus tradiciones. Y aquí conjugamos la tradición también con la promoción de uno de nuestros pilares económicos, como es la industria chacinera. Al final, la tradición, la vida, el progreso, tienen que estar conjugados para salir adelante, claro que sí. Pues ya lo saben los espectadores, si alguien quiere ir a esa rifa del marrano de la alberca, este sábado que todavía quedan papletas por vender. Gracias, Miguel Ángel. A vosotros, muchas gracias, saludos. En el campo al día, intentamos conocer todas aquellas historias humanas que se reparten por nuestra tierra. Ejemplos de personas que apuestan por sus pueblos para arrancar los negocios de su vida. Para descubrir un ejemplo más, hemos viajado hasta Cotanes del Monte, un pueblo de la provincia de Zamora. Allí nos esperaba César para contarnos por qué dejó su trabajo como historiador en la Universidad de Valladolid para fundar su propia bodega. Bodega Cotanes es una pequeña empresa familiar, una micro bodega. Estamos en Cotanes del Monte, en la provincia de Zamora, y nos dedicamos a la elaboración de vino. Tenemos una pequeña extensión de viñedo y transformamos la uva, la elaboramos aquí en la bodega y la comercializamos. Hacemos todo el proceso. Yo soy el que está aquí casi todo el tiempo, el que se dedica al viñedo y a la elaboración, pero sí, la familia me ayuda, sobre todo mi hermana y mi primo son los que estamos aquí los tres. Y el resto de la familia también, cuando en momentos puntuales de vendimia o de embotellado, los amigos también, todo el mundo me echa una mano. Estudié Historia y luego cuando llegó la crisis del 2008, pues yo estaba trabajando allí en la universidad. Estaba en investigación y llegó el momento de acabar la tesis y llegó un momento en que tenía que hacer algo más. Y me volví aquí a Cotanes porque no había posibilidad de seguir allí y volví al pueblo y empecé esto como un hobby. Hay una zona que es donde nosotros tenemos los viñedos, que se llama el raso de Villalpando, que es el límite ya de tierra de campos por el oeste, en la provincia de Zamora, que es una zona muy pedregosa y aquí hace unos años, hace 50 años o por ahí, sí que había mucho viñedo, pero se ha ido arrancando, pues imagino que por falta de productividad. El vino que nosotros elaboramos está incluido en la IGP Vino de Tierra de Castilla y León, que es una denominación genérica de toda Castilla y León. Estamos rodeados de denominaciones, estamos al lado de Toro, al lado de Rueda, de los valles de Benavente, por el norte. Los viñedos están en esa zona que se llama raso de Villalpando, que es una zona cuyo suelo es apto para el viñedo, es muy bueno para el viñedo, es pedregoso, conserva muy bien la humedad y las cepas producen muy buena uva, una uva de buena calidad, entonces los vinos salen de buena calidad. Tienen bastante cuerpo nuestros vinos, son un estilo, para que os hagáis una idea, son un estilo a los de toro. Sí, la idea es mantenerse, sacar adelante el proyecto, vender la totalidad de la producción anual. Sí se puede crecer un poquito, pero ya te digo que es un negocio familiar, no tiene pretensiones de ser una macro bodega ni nada por el estilo. ¿Te gustaría participar en el campo al día? Escríbenos al WhatsApp del programa y envíanos fotos y vídeos de tu explotación, tus tractores o tu pueblo. Queremos conocerte y atención, también podrás anunciar aquí la maquinaria que quieres vender. Nos vamos por hoy viendo todas las fotografías que nos habéis enviado estos últimos días. La primera imagen nos llegó hace unas semanas desde San Pedro de Gallos, un pueblo de la provincia de Segovia. Nos cuenta José Luis, el autor de la foto, que ya han terminado de sembrarlo todo. Menudo equipazo de case tienen por allí. La niebla ha sido una de las protagonistas de este inicio de 2023. Así de espesa se veía por Fresno de la Ribera, en Zamora, hace unos días. Román capturó cómo la niebla acompaña al río Duero a su paso por este pequeño pueblo. Y nos vamos con un amanecer. Así lucían los primeros rayos de sol en Villa Sarracino, un municipio de la provincia de Palencia. Soraya lo fotografió a primera hora de la mañana y nos lo ha querido enseñar a todos. Muchas gracias por las fotografías. Nos despedimos de un nuevo programa. Nosotros volvemos a vernos mañana. Así que ya saben, disfruten del día. Adiós.